Comandante, autoridades, delegados y delegadas, el 8 de abril del año 2003, en una operación que la 3ª División de Infantería de los Estados Unidos se desarrolló contra todas las sedes informativas independientes que había en Bagdad fue asesinado mi hermano. Primero atacaron la sede de Al Jazeera, asesinando a Taras Prociuk, cámara de esta cadena. Seguidamente atacaron la televisión de Abu Dhabi, hiriendo a cerca de 20 periodistas. No contentos con esto, atacaron el Hotel Palestina, cegando la vida de mi hermano y de un cámara ucraniano de la cadena Reuters, Taras Prociuk. ¿Qué pasa? ¿Se habían equivocado? No sabían. Se les disparó el cañón. Todos los niveles militares del ejército de los Estados Unidos de esa división tenían conocimiento de que allí estaban los periodistas independientes. Lo sabía la inteligencia militar sobre el terreno, porque el día anterior, en una maniobra para calibrar las defensas iraquíes, habían llegado hasta enfrente al Hotel Palestina. Habían saludado a los periodistas y habían visto sus chalecos que ponían prensa. Lo sabía el jefe de la dotación del carro de combate, el sargento Gibson, autor material del disparo, que por sus medios de puntería podía observar claramente la cara de mi hermano, la cara de Taras y las cámaras de todos los periodistas que estaban en las ventanas de alrededor. Lo sabía el puesto de mando de la división, lo sabían las secciones G2 y G3 de información y operaciones. Lo sabía y lo autorizó el general Burford. Y lo sabía, como reconoció ante las cámaras Colin Powell, diciendo que por ese motivo no se había bombardeado el Hotel Palestina en la campaña aérea. ¿Dónde cabe esto? ¿Cabe en alguna norma o disposición internacional esa que se dan los pueblos y los estados? Pues sí que cabe. Está recogido en el derecho humanitario de la guerra. Está recogido en la Convención de Ginebra que trata de regular estos atroces, estas atroces cosas que son las guerras. Y ante esto que han hecho, ante todas las pruebas que les hemos presentado, están estos militares ante un tribunal, están esperando juicio. Nada de eso. No tenemos nada de eso. Están protegidos. Están protegidos por su gobierno. A mi hermano no lo podían acusar de terrorista, ese eufemismo que emplean cuando a ellos les da la gana. Pero sí podían decir en una investigación que mi hermano Itaras constituía un puesto de observación del ejército iraquí. Y tienen la desvergüenza de llegar a decir que después de este disparo, los bombardeos sobre sus tropas cesaron. Nosotros hemos presentado tres cintas ante la justicia, tres cintas de vídeo en los cuales se recoge que no había combates. Hemos presentado también ante la justicia decenas de testimonios que dicen justamente lo contrario. ¿Cómo no voy a estar yo aquí en La Habana hoy? ¿Cómo no voy a estar si los mismos que protegen a los asesinos de mi hermano son los que protegen a un criminal que entre otras cosas fue capaz de atentar contra un aparato de aviación civil? ¿Cómo no voy a estar denunciando aquí un gobierno que no respeta las leyes internacionales, cuyos soldados jamás cometen conductas delictivas? Siempre son inapropiadas. Un gobierno que no observa los convenios bilaterales de extradición que tienen más de 80 años firmados con un país como Venezuela. Un gobierno que lidera la guerra contra el terror mientras ampara y promueve el terror. Hace cinco semanas he regresado de Irak. Os puedo asegurar que yo estoy vinculado desde el asesinato de mi hermano a Irak. ¿Cómo no voy a estarlo? Si ese pueblo tan vilipendiado fue capaz en medio de los bombardeos de poner a disposición de mi hermano un equipo sanitario de 14 profesionales para intentar salvarle la vida. Yo soy gallego, vivo en España. Soy español pero un poco iraquí también. Viajé a Irak en el marco de la campaña estatal contra la ocupación de Irak y por la soberanía, la misma que ha organizado el tribunal internacional que ha habido en Barcelona. Y nosotros lo que íbamos allí por varias razones, pero una de ellas era una campaña de emergencia sanitaria con la ciudad de Faluya. Una campaña modesta que habíamos reunido 15.000 euros en material sanitario. Nosotros habíamos simbolizado en Faluya esa ciudad que es la nueva Guernica, una ciudad mártir. Queríamos simbolizar en su hospital central el homenaje a esta sanidad que sigue siendo pública y universal y que quiere resistir los designios de la ocupación. Conseguimos entrar en Faluya. Fuimos la primera delegación internacional que entra en Faluya. No entró ni la Organización Mundial de la Salud, no entró la ONU, pero sí entramos siete personas porque estábamos decididas, porque queríamos hacerlo. Nos encontramos una ciudad destruida al 70%. Aquí os pido un poco de imaginación, todos podéis trasladarlo, podéis meteroslo en la cabeza. Una ciudad de medio millón de habitantes en el 70% con destrucción total. Me refiero, destrucción total, a casas, servicios, servicios, carreteras. No quedaba nada. Pudimos llevar al hospital central y nos empezamos a enterar de todas las atrocidades que habían cometido. Lo primero que hicieron las tropas estadounidenses fue tomar militarmente el hospital. Otra patada a la Convención de Ginebra. Los médicos, todo el equipo médico, esposado, toda la noche boca abajo. Muchos enfermos también. Eso es la defensa de los derechos humanos por parte de Estados Unidos. Delante de nosotros, mientras teníamos esta entrevista con el director, tuvimos la desgracia de observar cómo un chaval de 22 años moría por falta de oxígeno. Esa es la sanidad que propone Estados Unidos. Estuvimos en una escuela que estaba totalmente derruida. Tenía unas lonas, unos plásticos por encima, donde los niños trataban bajo el sol abrasador de retomar sus clases. Al lado, cruzando la carretera, había una escuela que estaba ocupada por la Guardia Nacional colaboracionista. Esto era en el barrio del Yolán. El barrio del Yolán ha quedado al 95% destrozado. Las casas son gravilla y la gente que pudo retornar o que salió viva, viven en tiendas de campaña encima de estas ruinas. ¿Cómo fue el recibimiento? Porque a veces nos parece que los iraquíes lo único que sirven es para degollear, para matar, son fanáticos. Pues nosotros, en frente al puente aquel que recordaréis donde se ajustició la población de Falulla, unos mercenarios que no eran civiles, mercenarios, nos pararon y nos abrazaban. Y nos daban las gracias por haber entrado. Nos preguntaban, ¿dónde están los periodistas? ¿Dónde está la comisión de la ONU investigando las atrocidades, las violaciones? Nos enseñaban fotos de perros comiéndose los cadáveres porque los soldados estadounidenses no fueron capaces de recoger. Había un médico que nos explicaba que como no se podía acceder al hospital central, habían creado en una mezquita un hospital provisional que fue bombardeado. O donde no había heridos porque los dejaban de sangrarse como perros. Yo iba con una cámara pequeñita emulando a mi hermano y me sentía bien orgulloso. Y esas imágenes las pongo a disposición de la televisión cubana, como ha hecho en España. Por si queréis ver esta destrucción. Porque es que desde el 8 de abril hay un círculo que se ha cerrado en el asalto a Faluya en la cual hay un bloqueo mediático absoluto donde ya hay cerca de 70 periodistas asesinados, 30% de acusaciones para Estados Unidos y los periodistas ya no salen de los hoteles, ya son solo empotrados o gente con miedo. Porque hay una serie de secuestros que hay que investigar. Yo desde aquí ahora mismo pido la liberación de Florán Avenaz y su intérprete que están secuestradas. Porque estos secuestros, qué curioso, siempre caen en gente que son de países que no apoyan la ocupación o que están informando en contra de la ocupación. Habría que investigar porque es que no quieren testigos. Pero también encontramos cosas buenas que os quiero transmitir. Nos reunimos con una interlocución amplia y variada y con ganas de emerger con religiosos, sunís y chiís, altos religiosos chiís y sunís que trabajan juntos, que nos transmitieron que hay una campaña de terrorismo que ha llegado con la ocupación y que pretende que haya un enfrentamiento confesional. Ellos trabajan conjuntamente para que eso no pase bajo un lema. Ni chiís ni sunís, somos iraquís. Estuve con gente de derechos humanos, abogadas y abogados, que investigaban las torturas, las violaciones. Hay 15.000 desaparecidos solo en el periodo de la invasión. Hay cárceles secretas en Catar. Hay cerca de 100 niños menores de 14 años, niños y niñas detenidos en Abu Ghraib. Con las mismas pautas que yo recordaba cuando contabais aquí lo que hacían en la operación Cóndor. Hay escuadrones de la muerte también. Y también tuvimos el privilegio de entrevistarnos con la resistencia. Tuvimos el privilegio, lo digo, porque es que a esa resistencia la ampara la Carta Fundacional de Naciones Unidas, que dice que cualquier pueblo ocupado tiene derecho a defenderse con todos sus medios. Aplausos. 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 Una de esas personas era un oficial superior, era un general del ejército iraquí, de la corriente patriótica, del movimiento de oficiales libres que me transmite lo que yo os voy a transmitir. La resistencia está conformada por gente de muchas confesiones, no quieren fanáticos en sus filas y que sepáis que los atentados indiscriminados y los coches de bombas no son suyos. Ellos solo atacan a los colaboracionistas, a las tropas de ocupación y defienden la prohibidad pública iraquí. Y así os lo transmito, para que no os mientan. En Irak, a pesar de que haya lo que hay, porque existe un terrorismo que ha traído la ocupación, existe una amplia delincuencia, existen secuestros. Llego un llamamiento a la solidaridad para que, como en los años 80 se demostró la solidaridad, y yo participé en alguna, por ejemplo, con El Salvador, con Nicaragua, con Cuba ahora, que volvamos a establecer esos lazos con esa sociedad civil iraquí que resiste y que necesita nuestra ayuda. ¿Qué hicimos nosotros cuando asesinaron a mi hermano? Nos miramos en el único espejo que conocíamos, que son las madres de la Plaza de Mayo. Esa escuela de vida. Decidimos salir a la calle, ahogar nuestro luto y movernos por cualquier lado. Hemos estado siempre en la calle, enfrente a la sede del Partido Popular mientras gobernaba, todas las semanas. Hemos estado durante dos años, todos los meses, delante de la Embajada de Estados Unidos. Ahora, porque no estamos cansados, lo hemos cambiado a todos los martes. Todos los martes, de 12 a 1, si alguien pasa por Madrid, de 12 a 1 de la tarde. Estamos delante de la Embajada de Estados Unidos. Que seamos pocos, somos tozudos. Hemos realizado muchos viajes. Hemos estado en el Parlamento Europeo, volveremos a estar con Yulana Esgrena, para ver si de una vez la firmeza que tienen para exigir cosas a países pequeños, también la tienen para exigir a los países grandes. Uno de esos viajes fue a Estados Unidos. Estuve un mes, 26 días, en marzo. Recorrí 12 ciudades. No paré mi momento de este a oeste. Quiero dar las gracias profundas al pueblo de Estados Unidos, a sus organizaciones que me apoyaron y que estuvieron conmigo. Pero no les doy ninguna gracia y lo denuncio aquí a los grandes medios de prensa, que ni siquiera por corporativismo se dignaron a saber lo que le había pasado a tres compañeros suyos asesinados por sus propias tropas. Solo la prensa latina, la prensa hispana, me hizo un hueco. A ellos se lo agradezco. Lo peor de todo es que el pueblo estadounidense, la mayoría de ellos no sabía lo que había pasado el 8 de abril, no sabía lo que estaba pasando en Irak. Pero valió la pena. Y yo os prometo que voy a volver a Estados Unidos para seguir denunciando el asesinato de mi hermano. Yo antes de venir aquí hablé con mi madre, con mis hermanos. Y os voy a decir a las familias de los asesinados en el avión de Barbados que sois mi familia. Y sois la familia nuestra. A la familia de los cinco sois mi familia. A la familia de detenidos y desaparecidos sois mi familia. A la familia de los torturados sois mi familia. Y somos familia porque estamos unidos por el dolor. Y eso uno de verdad. Pero lo que es más importante, estamos unidos porque nos resistimos a perder la memoria y a olvidar a los nuestros. Hay un error que cometen mucho los asesinos. Pueden haber matado a mi hermano, pueden haber matado a vuestros familiares, pueden matarnos a nosotros, ¿por que no? Pero lo que jamás podrán matar es nuestra sed de dignidad y de justicia. Jamás lo podrán hacer. Para terminar, os voy a dar las gracias por haberme dejado hablar a todos. Y a todas. Porque hoy mi hermano aquí ha estado vivo. José ha estado vivo aquí. Pero no solo José ha estado vivo vuestros familiares. Ha estado vivo vuestros amigos, vuestros hijos, vuestras hijas. Decía en la prensa, no sé cuántos delegados hay aquí, si 700, pero yo creo que hay muchos. Hay miles más. Hay cientos de miles. Porque mientras nosotros hablemos, en nuestra voz viven todos esos cientos de miles de desaparecidos asesinados que gritan con nuestra voz. Alto al terrorismo, alto a la impunidad. Por nuestros muertos no pasarán. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!